Analizar la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública fue el objetivo del seminario organizado por Chile Transparente y Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi, donde se discutió la situación en la que se encuentra la aplicación de esta ley que fue promulgada el año 2008 y las dificultades que se dieron en los diferentes sectores que la deben aplicar. Si bien nosotros a nivel mundial estamos evaluados como un país muy transparente, poco corrupto, sí tenemos que aprender a cumplir con toda la normativa legal vigente que hoy día no todos los servicios cumplen o no todos los ciudadanos saben o conocen los derechos que tienen para acceder a esta información pública. También estamos conscientes de que se necesita un trabajo más efectivo en la difusión misma de la ley. En la medida que estos seminarios se vayan desarrollando en diferentes ciudades del país va a permitir a las personas conocer cómo acceder a esta legislación y a través de ella obtener información relevante que le permita satisfacer determinadas inquietudes. Nos reconforta mucho que podamos pensar que esta región debería ser una de las líderes en transparencia. Estamos dando el primer paso, pero un paso que tiene que continuar con una larga caminata hacia ese objetivo. Yo creo que si la gente toma conciencia de los beneficios de la ley, las organizaciones tanto públicas como privadas, también asumimos ese compromiso, vamos a estar avanzando en la ruta que corresponde. Según el índice de percepción de la corrupción, Chile es el país menos corrupto de Sudamérica, ostentando el puesto número 21 a nivel mundial, donde los primeros lugares son de Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur. Sin embargo, para los representantes de las organizaciones que trabajan el tema de transparencia en Chile, estas cifras son alentadoras, pero deben mejorar, como en el caso de la corrupción que se denuncia en los municipios. Yo diría que en parte por falta de recursos, sobre todo las comunas más pequeñas, en parte porque el proceso partió hace prácticamente dos años, y yo creo que ha habido un foco principalmente de partir con los órganos del Estado más relevantes, más importantes, y ahora se está bajando, ¿no es cierto?, a las municipalidades, y yo creo que las municipalidades están reaccionando bien, lento, digamos, pero bien. Mi opinión personal es que en materia de ley de protección del denunciante, por ejemplo, la experiencia acumulada muestra que esa ley no ha sido efectiva, básicamente. Si eso es así, y esto habría que tal vez chequearlo, esto es una percepción, pero de ratificar la misma, ciertamente que debieran generarse los canales para los efectos de revisar y mejorar esa institucionalidad. Según los panelistas, que los ciudadanos reclamen sus derechos y estén conscientes de los lugares donde pueden reclamarlos, es la misión del Estado. Tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso La Polar, precisamente ahí está el ejemplo más claro y más nítido de que reclamar sirve, gracias a los reclamos de los consumidores en el caso La Polar, permitió que el CENAC destapara esta situación y se transparentara en Chile y que, en realidad, se diera a conocer, como hoy día ya conocemos, uno de los casos más graves de infracción a los consumidores que ocurrió en nuestro país. Herramientas para crear conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, con el fin de combatir la corrupción que están siendo utilizadas en la región, pero que todavía no tienen respuesta. En general, de la administración descentralizada, tanto las universidades públicas en la región como el municipio de Iquique, han sido sancionados y condenados por el Consejo de Transparencia y por la Corte de Apelaciones de Iquique porque no cumplen la ley de transparencia. Simplemente ellos dicen, no, no, no es aplicable. Y eso no es cierto, es aplicable y han sido sancionados. Hoy, la alcaldesa de Iquique, Mirta Hugo Jiménez, está en sumario por la Contraloría General de la República por no cumplir las normas de la ley de transparencia. Y el rector de la Universidad de Iquique ha sido condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a publicar todos los títulos profesionales y de los profesores, porque nosotros sabemos que no hay registro de muchos de ellos. Entonces, es importante respetar la ley de transparencia. Espero que, al estar funcionarios del municipio y de la Universidad de Iquique en ese seminario, entiendan y aprendan un poco de una ley que es muy fácil utilizarla, pero hay una cosa que está clara. Tienen que respetar la norma de ley de transparencia porque es beneficio para toda la sociedad. Suspensión del cargo y multas son las sanciones que pueden sufrir quienes no cumplan con la ley de transparencia. Sin embargo, esta ley será mejorada a través de un proyecto que ya se encuentra en el Parlamento y que se espera disminuya los índices de corrupción en Chile, mejorando los plazos, las sanciones y la información que debe estar disponible en las páginas web, entre otras cosas.